Es la guionista de Der Westen, West, Oeste, en sus múltiples versiones. Y antes de darle la palabra, tengo una mala noticia para aquellos que esperan subtítulos en español. Por problemas técnicos, la película solo puede ser mostrada con los subtítulos en inglés. Así que quien no quiera ver la película con subtítulos en inglés, obviamente versión original en alemán, subtítulos en inglés, por problemas técnicos no en español, puede salir, se devuelve la entrada, puede venir mañana a las 10 de la mañana.